El primer asalto El primer asalto No se sabe apreciar quién está más cómodo de los dos No se sabe apreciar quién está más cómodo de los dos No se sabe apreciar quién está más cómodo de los dos No se sabe apreciar quién está más cómodo de los dos ¡Gracias! ¡Gracias! Buen agarre de este peleador, Grecus Aquino. Para el árbitro, en un clincher y que hemos visto a un rey superior. El golpes de Jani, pero parece que la izquierda ha entrado por parte de él. ¡Gracias! Y duro Steve por parte de Kevin Guillén, el peleador de origen Taimarron. El pegador con un estilo muy atensivo. Levantando duras manos, Grecus. Y un fuerte paseo al medio de izquierda. Es prácticamente un golpe en la entrepierna. Se detendrá el combate en un instante. Grecus buscando su momento. Deveniendo el tiempo de Jani. El cambio de Jani combina con F.T. Con la viva derecha, Grecus bloquea y sigue buscando con las manos. Cambio de golpes aquí, aunque están teniendo estos peleadores. Grecus ya viene desde el interior. Rodilleando, recibiendo ánimos de su afición. Pueden escuchar los O.S. de la afición de Moa y Sapein frente al golpe de Grecus. Y el final del segundo asalto. Y el final del segundo asalto. Y el final del segundo asalto. Este es el final del segundo asalto. No es así, ¿verdad? Veremos con quienes nos sorprenden estos peleadores. Puede pasar tanto en España como en Tallade. El último pateo de la izquierda, Grecus. Entre cual no se amedrenta, Kevin Villenque responde con golpes de igual contundencia. Coge el pateo, Grecus sin éxito. Y Kevin colistando manos duras, pero Grecus no se amigana. Se queja de un golpe a la entrepierna Y detendrá en el combate Un segundo Se me ayuda el combate Tras una pronta recuperación De Gregg con un golpe a la entrepierna Se le ve dolorido Es un peleador orgulloso No creo que este golpe Le vaya a adelantar Sigue yendo por él Parece que se quiere llevar la pelea a Gregg Pero le conectan una mano muy dura Se está disfrutando esta pelea en las puertas Y barren a Gregg Que cae al suelo En cero este peleador Los dos queden El combate de nadie Rehúe a la pelea Durísimos esos tips de Kevin Guillén No está dejando que se encuentre cómodo Gregor y Sarkin Y se para el árbitro del sprint Gran pelea con la que nos están derechando Estos peleadores Esquiva de Gregg Que no se ha que aprovecho sección Sino que se ríe Y esa mano parece que ha dolido Intercambia empate De otros peleadores Sí, Gregg Dependiendo del medio Dura rodilla de izquierda Y esquiva Gregg Fue en bloqueo Se le está viendo ahora a Superior Pateando, bloqueando Rodineando Toma el control Gregg Para el lanzado Esa mano ha sido viva Esa mano ha dolido Gregg Conectando golpes de calidad Se ve Superior Se está queriendo Y los pateos Kevin retrocede Gregg Acomende Un ritmo a los manos Y final del tercer asalto Saludos cordial Un ritmo a los manos Un ritmo a los citados Y un ritmo a los manos Pero vuelve Gregg Responde Ese croce de izquierda Parece que le está volviendo a Kevin Y patea muy duro Gregg Un duro codo De derecha De Kevin Consiguió la mano interior Kevin Guillén Pero no le saca un gran provecho Dura rodilla De Gregg Empieza a hacerse con la posición en el clip Y se para el ritmo Que emocionante amigos Que emocionante No sabemos quien puede ser el vencedor de este combate aun De Gregg Ascendiendo el centro Gregg Y falla un pateo Durísima mano derecha de Gregg Se parece que hay que bañar su rival Consiguió la gana intercambar Para los pies Y el padre de Iván Juntos de parte del correedor Porque no hay zapato. Tansancio en ambos peleadores. Terrible espectáculo que nos están dando. Maravilloso. Tipa la cara. Y Greg no se aguilana. Y sigue pateando. Kevin devuelve el punto a Greg. Durísima mano de izquierda. Surísima pierna derecha. Intenta conectar un choche. Pero Greg esquiva esos golpes. Se ve in tocable. No vuelve con el choche de izquierda. Está intentando por daño a Greg. Divísimo tipo de mueble. Miren la mano. Consiguenle que la doble y suma puntos. Y gana la espalda. Demostrando una super bondad. En el fin. Un peleador que anteriormente se caracterizaba por tener un fin bastante débil. Ha mejorado muchísimo ese trabajo de Kevin. Y eso sumado con un buen trabajo de papel y de manos. Ha hecho un peleador muy comprensivo. Sonríe Greg y se vea Kevin afectado. Esos golpes han dormido. Cordial saludo entre los dos peleadores y reverencia. El vencedor de este durísimo romero combate por decisión dividida. En la esquina azul. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!